Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los pronombres indefinidos. Entonces vamos a ver qué son los indefinite pronouns. Son todas aquellas palabras que utilicemos para referirnos a personas, animales y objetos sin decir exactamente quiénes son. Por eso son indefinite, porque una no los conocemos o la otra no es importante que se les mencione, ¿ok? So let's start with the first word. Vamos a empezar con la primera palabra, chicos. Tenemos some, que quiere decir algo, algunos o algunas. Acuérdense, some para las cosas que no podemos contar. When we're talking about uncountable things, quiere decir algo. Aquí tenemos esta oración. There is some water in the fridge. Hay algo de agua en el refrigerador. No decimos hay algunas, agua en el refrigerador. Entonces siempre que tengamos nuestro sustantivo incontable en singular, vamos a utilizar some y va a querer decir algo. Otro ejemplo sería, there is some coffee in my mug. Hay algo de café en mi taza. Y ahora, cuando nos refieramos a cosas que sí podemos contar, for countable things, some va a querer decir algunos o algunas. Aquí tenemos un ejemplo. There are some students at the conference. Hay algunos estudiantes en la conferencia. Los estudiantes, ahí está en plural, entonces some va a querer decir algunos o algunas. Y tenemos otra oración. Por ejemplo, si decimos there are some colors in my pencil case, hay algunos lápices de color en mi lapicera. ¿Ok? Y ahora sí, ya nos vamos a los indefinite pronouns que van a derivar de la palabra some, que en este caso es someone, somebody. Siempre que vean el sufijo one y buddy, es que nos vamos a referir a personas. Aquí tenemos we use these expressions when we're talking about people. Vamos a hablar de esas expresiones cuando nos refiramos a gente, personas. Someone es una manera más formal de decir alguien y somebody es una manera más informal. ¿Ok? Aquí tenemos estas dos oraciones. Tenemos someone stole my purse. Alguien, desconozco quien, por eso es un indefinite pronoun, robó mi bolso. Someone stole my purse. Y la siguiente oración tenemos I heard someone screaming. Yo escuché a alguien, desconozco quien, por eso es un indefinite pronoun. Screaming. I heard someone screaming. Now let's go with the next indefinite pronoun. El siguiente pronombre es something. Siempre que vean el derivado thing, es que nos estamos refiriendo a cosas. We use this expression when we're talking about things. Y en este caso tenemos tres oraciones. There is something horrible in the yard. Hay algo horrible, no sé qué, desconozco, en el patio. There is something horrible in the yard. La segunda oración I heard something horrible. Yo escuché algo horrible. Y la tercera oración you have something in your eye. Si te metió una basurita en el ojo, decimos, tienes algo en tu ojo. There is something in your eye. So now we're going with the third indefinite pronoun. Vámonos con el tercer pronombre indefinido que surge de some. En este caso es somewhere. Siempre que tengan el sufijo where. La palabra where es que nos vamos a referir a lugares. En este caso quiere decir en algún lugar o en algún lado. Como ya les decía, la vamos a usar cuando hablamos de lugares. Y tenemos estos dos ejemplos, estas dos oraciones. I left my computer somewhere, but I don't remember where. Yo dejé mi computadora en algún lado, pero no recuerdo en dónde. Y la segunda oración, si queremos salir a algún lado con nuestros amigos, decimos, oh, let's go somewhere. Vámonos a algún lado. Then we're going with the next word. Ahora nos vamos con la siguiente palabra. Tenemos any, que qué quiere decir. Nada, ninguna, ninguno, ningunos, ningunas. Algo, cualquier o cualquiera. Aquí es bien importante, chicos, que recuerden que any lo van a utilizar en oraciones negativas. For negative sentences and questions y preguntas. Aquí vamos a ver el primer ejemplo. Dice, I don't have any water. Yo no tengo nada de agua. Aquí como pueden ver, tenemos nuestro auxiliar negativo, don't. Entonces es una señal de que tenemos que usar. En este caso, any. Nuestra segunda oración es, she doesn't have any friends. Ella no tiene ningunos o ningunas amigas. Doesn't es auxiliar negativo. Y por eso usamos any. Y en nuestra siguiente oración tenemos, do you have any water? Ahí está pregunta. Acuérdense, chicos, cuando tenemos preguntas de ofrecimiento, ahí usamos some. Si, por ejemplo, pusiéramos, do you want some water? ¿Tú quieres algo de agua? Ahí estamos ofreciendo. Entonces ahí sí estaríamos usando some. Aquí tenemos, do you have any water? Tú tienes algo de agua. Por eso no estamos usando some. Aunque también podría ser some. Algunas veces sí se usa some en ese tipo de pregunta. Y en la siguiente tenemos, any student can take the class. Cualquier estudiante puede tomar la clase. Now we're going with the next indefinite pronoun. El pronombre indefinido que sigue es anyone, anybody. ¿Qué quiere decir? Nadie o alguien. Y vamos a usar esta expresión cuando nos refiramos a personas. Tenemos estas dos oraciones. I don't see anyone in the classroom. Yo no veo a nadie en el salón de clase. Ahí tenemos un auxiliar negativo que es don't. Por eso le va a corresponder anyone. Y la siguiente oración. Did you see anybody at the bank? ¿Viste a alguien en el banco? Ahí no estamos haciendo ningún ofrecimiento. Por eso le corresponde la pregunta con anybody. Ahora tenemos el siguiente indefinite pronoun que deriva de any. En este caso es anything. Quiere decir nada, cualquier cosa o algo. Siempre acuérdense del sufijo think es para hablar de cosas. Tenemos estos tres ejemplos chicos. I don't have anything to wear for the party. Yo no tengo nada que usar para la fiesta. En la segunda oración tenemos, por ejemplo, si estamos bien hambriados. No hemos comido nada. Y llega un mesero y nos pregunta. What do you want, miss? ¿Qué quieres? Nosotros que le decimos anything. Trajeme cualquier cosa. Because I'm so hungry. Estoy muy hambriendo. ¿Ok? Y la tercera oración tenemos, do you have anything to drink? Tú tienes algo de beber. Ahí no estamos haciendo ningún ofrecimiento. Por eso en este caso aplica anything. Aplicaría en este caso something si habláramos de ofrecimiento. Por ejemplo, la oración quedaría de la siguiente manera. Do you want something to drink? Tú quieres algo de beber. Ahí estoy haciendo una pregunta, un ofrecimiento. ¿Do you want something to drink? Entonces ahí sí aplicaría something. Pero en este caso no es ofrecimiento. And now we're going with the last indefinite pronoun. When we're talking about any. Vámonos al último indefinite pronoun derivado de any. Que en este caso es anywhere. Quiere decir a cualquier lugar o a ningún lado. Acuérdense siempre que tengan where es lugares. Y tenemos estas tres oraciones. I can't find my wallet anywhere. Yo no puedo encontrar mi cartera en ningún lado. Aquí tenemos un auxiliar negativo. Can't. Por eso va anywhere. Tenemos esta segunda oración que dice I don't want to go anywhere. Yo no quiero ir a ningún lado. Si estamos así bien deprimidos y no queremos salir. Entonces I don't want to go anywhere. Y la tercera oración. Let's go anywhere. I just want to go out. Por el contrario estamos así súper con vila y queremos salir. Let's go anywhere. Vámonos a cualquier lado no importa donde sea. So we're finished. Ya terminamos con los derivados de, en este caso, any. Y ahora nos vamos con no. We use this expression in positive sentences to add a negative meaning. En este caso no lo vamos a usar, chicos, en oraciones afirmativas que se les quiere dar una carga negativa. ¿Ok? La diferencia con any es que en any tenemos auxiliares negativos. Siempre vamos a tener un doesn't, didn't, wouldn't, haven't, wasn't, weren't. Ajá. Y aquí no vamos a tener auxiliares negativos. Van a ser oraciones positivas. Por ejemplo, no es lo mismo decir, um, I don't have any water. Yo no tengo nada de agua. A decir, I have no water. Ahí no tengo en la segunda un auxiliar negativo. Por eso estoy usando no. Mientras que en la primera tengo any porque tengo auxiliar negativo. ¿Ok? Que en este caso fue don't. So let's start with the indefinite pronouns derived from the word no. Vamos a ver los pronombres indefinidos que se derivan de la palabra no. En este caso tenemos no one, nobody. ¿Qué quiere decir nadie? Acuérdense, siempre one, buddy es cuando nos referimos a personas. When we're talking about people. Tenemos estas tres oraciones. No one came to my party. Nadie vino a mi fiesta. Nobody told me about the test. Si alguien fue así bien perro y no nos dijo del examen. Nadie me dijo del examen. Nobody told me about the test. En la oración tres tenemos nobody said it was easy. Nadie me dijo que, nadie dijo que fuera fácil. Ahí es una frase de, creo que es una lyric de Coldplay. Anyway, let's start with the other one. Vámonos con el que sigue, chicos. Nothing quiere decir nada. Ya saben, siempre que tengan el sufijo think, quiere decir que estamos hablando de cosas. Y tenemos estas tres oraciones. I have nothing to say. Yo no tengo nada que decir. There is nothing in the fridge. No hay nada en el refrigerador. I have nothing for my project yet. Yo no tengo nada para mi proyecto todavía. And now we're going with the last one. Vámonos con el último que tiene que ver con los derivados de no. En este caso es nowhere. Quiere decir en ningún lado o en ningún lugar. Y ya saben, siempre que tengan where es hablar de lugares. Tenemos estas tres oraciones. I have nowhere to go. Yo no tengo ningún lugar a donde ir. Nowhere I can find my book. En ningún lugar yo puedo encontrar mi libro. Y la última oración. There is nowhere to go in this little town. I'm as a city. Si estamos en un pueblo biciclitero en donde no hay nada. Decimos, there is nowhere to go in this little town. No hay ningún lugar en donde ir. And we're finished. Terminamos con los derivados de no. Y ahora nos vamos con every. ¿Qué quiere decir every? Todos, todas, todo o toda. Esta expresión la vamos a utilizar, chicos, en oraciones afirmativas. Tenemos estos tres ejemplos. Every student has to study for the test. Todos los estudiantes tienen que estudiar para el examen. Every mother has to be responsible. Todas las mamás tienen que ser responsables. O toda mamá tienen que ser responsable. Y por último, I have everything I need. Yo tengo todo lo que necesito aquí. Este último es derivado. Ahorita vamos a ver el indefinite pronoun que corresponde. Estos sí son solitos. Every. So we're going with the first indefinite pronoun. Vámonos a ver el primer pronombre indefinido que surge de every. Tenemos everyone, que quiere decir todos o todas. Y ya saben, we use this expression when we're talking about people. Cuando hablemos de personas, la vamos a usar. Tenemos estos dos ejemplos. Everybody has to study for the test. Todos tienen que estudiar para el examen. No todas tienen que estudiar para el examen. Y tenemos everyone in this classroom has to deliver the project in April. Todos en el salón de clase tienen que entregar su proyecto en abril. Now we have the next indefinite pronoun derived from the word every. El siguiente pronombre indefinido es everything, todo o toda. Ya saben, siempre que tenga el thing es hablar de cosas. Y tenemos estas dos oraciones. Everything in the house is a mess. Todo en la casa es un desastre, un desorden, ¿ok? Y tenemos esta segunda oración. I love everything about him. Yo amo todo de él. And then we have this last indefinite pronoun. Tenemos este pronombre indefinido, ya es el último. Y es everywhere, quiere decir en cualquier lugar o a cualquier lugar. We use this expression when we're talking about places, cuando hablamos de lugares. Y tenemos estas dos oraciones. Everywhere I go, I find him. A cualquier lugar a donde voy, yo me lo encuentro. Y esta segunda oración. There are popcorns everywhere, pick them up. Hay palomitas de maíz en cualquier lugar, en todo el lugar. Ajá, pick them up, levántalas. All right, guys. So that's all about the indefinite pronouns. Es todo acerca de los pronombres indefinidos. Si tienen cualquier duda, chicos, ya saben, me pueden mensajear vía WhatsApp. O dejar un mensaje en Classroom, chicos. Chao, cuídense. Bye, bye. Chao, cuídense. Chao. Chao, cuídense.